¿A ti te gustan los retos? ¿Cuál ha sido tu mayor reto en Ninja Warrior? Pues intentar mantenerme sin llorar, que no se me salten las lágrimas más de una vez, porque las historias que la gente comparte con nosotros son a veces muy impactantes y muy emocionantes. Y de verdad que creo que ha sido el mayor reto, porque me emocionaba yo casi más que los propios concursantes contando la historia. Es muy bonito y nos aporta y nos impulca unos valores que creo que son envidiables. La gente que se ha presentado, todos los participantes, son un ejemplo para todos nosotros. Además de la emoción y la diversión que vamos a ver en el programa, sobre todo esa parte, ese componente emocional, sentimental, que va a aportar mucho. Y cuando se te presenta esta gente que ha pasado problemas de verdad y que los ha superado, ¿qué es lo que piensas? Pues que a veces en la vida nos quejamos por tonterías y que tenemos que darle importancia a lo que realmente lo tiene y que nada es imposible. Solo hay que ponerse a hacerlo, no quejarse. Intentarlo, siempre intentarlo y los concursantes siempre lo intentan. ¿Te habría gustado participar en este programa? Pues sí hubiera participado. Sí, sí hubiera ido a participar seguramente. Bueno, ¿y tienes algún nuevo proyecto ahora que nos puedas contar? Pues estoy con Fox Live, el canal que estrena mi nuevo programa, Fit Live, que es un programa en el que vas a encontrar nutrición, deporte, moda, estilismo y parte de mí. Todo visto y desde mi parte subjetiva. Es como mostrar mi vida, mi día a día a nivel profesional, pero aportando esos conocimientos porque estoy rodeada todo el rato de profesionales. Genial, muchísimas gracias. 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 Gracias.